Yo les había dicho a ustedes que la contienda electoral saca siempre todas las armas y todos los intentos que van a hacer los candidatos y más en las presidenciales para poder lograr su cometido. Pero yo he vislumbrado un error en una estrategia, en una movida que ha cometido el expresidente Leonel Fernández, detrás de su carrera hacia la nominación presidencial, hacia el Palacio, que anteriormente ha tenido una salida, como una especie de excusa de justificación para no darse, pero que en esta ocasión no tiene tiempo de cómo sacarse de arriba el error, esta movida errónea para mí, en apenas 15 días, que es lo que falta para las municipales. Y esto es, y vamos a entrar en materia para que ustedes me entiendan. El error que ha cometido estratégico, la movida errónea, que tengo la información que ha sido una estrategia diseñada y orquestada por Félix Bautista desde 2012. Entonces recordarán que ciertamente en el PLD, cuando Leonel Fernández era presidente de la República, hubo un movimiento interno, como en todos los partidos, apostando a una reelección consecutiva más del mandatario de ese momento, y se recogieron firmas. Dos millones de firmas era el número, siempre ha sido dos millones el número. No crece eso. ¿Eh? No crece. Sí, no crece. Entonces, eso se hizo un evento en el Centro Olimpio, grandísimo, con los dos millones de firmas, y el presidente Leonel Fernández en ese entonces declinó por el bien de la democracia, pero sabe que ya estaba amarrado dentro del PLD de que él no fuera el candidato, sino Barilo Medina, aparte del impedimento constitucional que tenía en ese momento. Bien. Ahora, cuando pasan las internas del PLD en el 2019, que el presidente Fernández saca casi el 50% de los votos, cerca de un millón de votos, para mí, para mí, su mejor momento electoral, tenía un repunte, y lo había capitalizado a lo interno del PLD. Él abandona las filas peledeístas y también se embarca en un movimiento, recordarán ustedes también, de simpatizantes y firmas que apoyaban su candidatura. Para no cancelar el cuento, el presidente Fernández alcanzó un 5% o 300 mil votos, muy distante a los dos millones que tenían. Pero la justificación fue, no, vamos a esas fuerzas vivas en acuerdos congresuales y tal, para sacar al PLD. Él no lo consumó al 100% porque no estaba centrado en él o en su partido. Ahora es distinto, porque ahora tiene la fuerza del pueblo. Ahora está apostando a él ser el candidato y el presidente de la república. Ahora le conviene, y no tiene ninguna justificación para no canalizar toda esa simpatía, todas esas firmas y todos esos militantes a su partido. No hay justificación. Porque si bien siento que hay una alianza, la alianza va dirigida a través de la boleta de su partido. Por ejemplo, el candidato que apoya a la fuerza del pueblo del PLD, el voto no es en la casilla del PLD, sino en la fuerza del pueblo. Entonces se va a transparentar ahora la fuerza electoral que tiene cada partido, independientemente de donde llegan las encuestas. La encuesta real es una elección, son las elecciones. En 15 días tenemos las elecciones municipales. ¿Qué ha vendido la fuerza del pueblo y el presidente Fernández? Que tiene dos millones de militantes, dos millones de simpatizantes. Entre dirigentes, militantes y simpatizantes, tiene dos millones de personas que apoyan el proyecto Fuerza del Pueblo. Pero en 15 días tenemos unas elecciones municipales. ¿Qué pasará, qué pasaría si la fuerza del pueblo no supera con creces al PLD en las elecciones municipales? Ustedes piensan que la fuerza del pueblo va a obtener el 50 o 60% de los escaños municipales y de los regidores. Debería hacerlo para ser coherente con el número de dos millones de inscritos en ese partido. Si no lo hace, se va a desinflar, o una vez más, pero sin excusa esta vez, la percepción de que dos millones de dominicanos, mínimo, ¿verdad? Que son dos millones de votos electorales, siguen, ¿no? La figura del expresidente Fernández. Y yo traigo esto a colación porque si las elecciones municipales que pasan ahora en el 14-15 días nos traen y nos aplatanan, ¿verdad? La situación electoral como resultado de una votación y no es equivalente a lo que han proyectado las encuestas en torno a las figuras presidenciales. Recordemos que no han habido estas encuestas a nivel municipal, lo que hemos habido como partido. Este partido tiene un 50, este partido tiene un 30, este partido tiene un 15 como partido. Ahora los candidatos presidenciales, que es otra votación, están de tal manera. Si esa equivalencia con las encuestas a nivel de partido no se refleja en lo municipal, entonces vamos a tener que repensar si creerle o no a las encuestadoras que nos presentan unos números. Uno. Dos. Vamos a tener que repensar la forma en que los candidatos deliberadamente nos mienten diciendo yo tengo este número por el simple hecho de que no se va a vender como derrotado, que es cierto que es contraproducente venderse como derrotado. Pero yo debo entender que la sociedad debe tener un discernimiento de castigar a los aspirantes o candidatos que en base a los números no mienten. Yo estoy ganando, yo tengo 80. Una gente que no marca un don uno o que nunca ha sacado más de un don uno. Entonces ahí yo entiendo que debemos como sociedad nosotros enfocarnos en tomarle eso como referencia para el apoyo que va a obtener. Y ahora se va a reconfigurar el escenario político electoral porque si la fuerza del pueblo no saca lo que el presidente ha proyectado que tiene dos millones de militantes, si el PLD no saca lo que las encuestas dicen que está por debajo de un 13, 10 por ciento, si el PRM no saca el 70 por ciento como proyectan dicen ellos que tienen. Entonces, ¿a quién le creemos? Por eso yo insisto que la encuesta real son los resultados electorales que se van a ver a partir del 18. Lo que yo no entiendo, Mario, es que cuando tú dices que no le va a resultar la estrategia de la excusa a Leonel Fernández de, bueno, no obtuvimos los dos millones que tenemos nuestro padrón por esto, que le ha resultado en las otras, en los otros comicios. Él por abajo apoyó al PRM y regó esos dos millones de votos. Exacto. Los regó. Esa es la excusa. Los restó. Pero ahora hay una alianza ya oficial. Eso también él podría decir que sus dos millones se voten por el candidato del PLD, que es de la alianza. Sí, pero que se va a dividir su boleta. O sea, es la diferencia. Por ejemplo, en el 2020 se dice, bueno, él hizo una alianza congresual, pero mandó a un grupo de gente a votar por Luis. Ahora, la única forma de votar por Luis era marcándolo en la casilla del PRM. O sea, tú no tienes forma de decir, bueno, estos 100 mil votos de Luis son de Leonel, de la Fuerza del Pueblo. A diferencia de ahora, sí, porque ahora hay una alianza oficial y cada voto que la Fuerza del Pueblo le va a aportar al candidato de alianza es a través de su casilla de la Fuerza del Pueblo. Se le cuenta a la Fuerza del Pueblo. O sea, el PLD no tiene que apoyar ningún candidato de la Fuerza del Pueblo en la casilla de la Fuerza del Pueblo. Lo apoya en la casilla del PLD porque también es candidato del PLD y viceversa. Todos los candidatos de alianza son candidatos de la Fuerza del Pueblo. Todo su voto se le va a contar a la Fuerza del Pueblo. Cuando tú veas que la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, a nivel municipal tuvo 500 mil votos, son 500 mil votos distribuidos entre los candidatos del PLD, lo del PRD y lo de ellos. Porque van a ser todo a través de su casilla. ¿Me entiendes? Y el PLD por igual. Entonces, por eso que Abel decía, bueno, que saque más votos en las municipales que encabece la candidatura presidencial. Por ahí unos aliados de una vez en la primera vuelta. Propuso Abel. Pero eso no caló. Lo que caló fue, obviamente, Leonel eso no lo aceptó. Dijo, no, no. Vámonos en primera vuelta, todo mundo jale para su lado. Y luego el que saque más votos. ¿Por qué? Porque tampoco es lo mismo Leonel mandar a su simpatizante apoyar a un candidato que ser él el candidato, como él es el candidato presidencial. ¿Me entiendes? Eso sí tiene una diferencia. Pero eso puede significar un porcentaje, un 3, un 4, hasta un 5% del total de votos que le siguen. Un 10, un 20% menos. Pero no tanto como que si yo digo tengo 2 millones de simpatizantes en mi partido, ¿verdad? Y en las municipales, aunque yo no soy candidato municipal, que no voten por mi partido ni 400 mil personas. Si yo tengo 2 millones. O sea, no es coherente. Eso desinflaría esa estrategia de posicionar de que tiene 2 millones de inscritos en su padrón. ¿Me entiendes? Lo desinflaría. Porque mira, el PLD hizo una consulta interna, sacó cuánto movió, 500 mil, 600 mil personas. El PRM, el mismo Guido, denunció que estaba inflado el padrón. El PRM dijo que tenía 3 millones de inscritos. O sea, que el PRM no no está aliado ni nada. ¿Por qué tiene 3 millones de PRM? O sea, con 3 millones, eso es un 60% de los votos. ¿Tú me entiendes? O sea, evidentemente, ese padrón es incierto. Yo denuncié, yo mismo denuncié que aparecía todo el mundo. Yo, apareció Danilo, apareció Gonzalo, hasta los mismos comités políticos del PRM aparecieron ese padrón. Yo no sé qué tan difícil es regular eso legalmente. En el sentido de que eso esté notariado y el que diga que hay una cantidad que no es, vaya sancionado. O sea, habría que legislar, habría que hacer una ley porque la ley no establece eso. ¿Tú me entiendes? Eso es importante. Hay que presionar a los legisladores para eso. Cuchillo va a su garganta, no creo. Coño, ven, es que uno está alto, loco. No creo. Es que uno está alto, Mario. Debe que estos tigres siempre hacen la ley y la maña. Y en la ley siempre dicen, espérate, vamos a un vacío para acá. Y como va, y como dijo mi amigo Francisco Álvarez Martínez, uno está harto de que digan esta es la ley posible. Estoy harto de esa vaina. Pero nada, finalmente, yo pienso que el Onel Fernández, el Onel Fernández lo que quiere es ser presidente. El Onel Fernández, si él sabe bien, coño, que esa vaina es de dos millones. Eso es mentira. El Onel no se la cree. Es el primero que no se lo cree él. Y es lo que quiere ser presidente. Acuérdense lo que él dijo. Ustedes quieren diputaciones, quieren vainas, quieren sindicaturas. Denle para allá. Yo lo que quiero es ser presidente. Eso es lo que él quiere. Y eso es lo que él está vendiendo. Olvídense de esa vaina. Ustedes quieren el récord de Balaguer, ¿no? Claro, romper récord. Bueno, señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. No, 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 no. No, 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 no.